Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente de IberoPistacho. Aquí estamos Pepe Labrador y yo. Pepe Labrador es el encargado técnico de la finca Los Abuelitos, que es propiedad de IberoPistacho. Aquí estamos en... obviamente estamos en la finca y estamos en la sala de fertilización, como podéis comprobar. Detrás nuestro está todo el aparataje, filtrado, tanto hidroxiclones como lo que es el filtro, lo que son los depósitos, donde hacemos las diferentes mezclas. Pero la persona que os va a explicar cómo hacemos todo el proceso, tanto de lo que es recepción de agua, mezcla de fertilizantes, que al final se convierte en el acto de la fertilización, va a ser Pepe Labrador. A continuación, como ha dicho Juan Gallego, estamos en la sala de fertilización de la finca Los Abuelitos y vamos a explicar el proceso totalmente del agua desde que lo extraemos de los pozos hasta que llegan estos árboles. Por aquí por un lado tenemos dos hidroxiclones para extraer los residuos sólidos más pesados. Luego, a continuación, iríamos a un filtro automático de malla, que es el que nos filtraría totalmente el agua y nos lo dejaría casi, casi, casi pura. Y si continuamos, tenemos aquí el sistema de inyección y la extracción de agua para el sistema de fertilización, que es la parte más importante en el sistema de riego que estamos utilizando ahora mismo. Que si vamos por aquel lado, las tuberías llegan hasta aquella máquina, que aquella máquina es la encargada de medir, en este caso, la conductividad y el pH del agua y según los productos que queramos adaptar o echarlo, la máquina ella sola lo iría inyectando mediante unos Venturis que tenemos ahí para regular el pH y la conductividad óptima a los parámetros que nosotros decidamos. Por aquí tenemos el sistema los depósitos, que en este caso el pequeño sería el de ácido nítrico, y aquí tenemos distintos productos que cada uno utilizará uno para regular dichos parámetros. Y ya directamente desde allí saldrían inyectados los abonos o los productos hacia allá, hacia aquella toma que ya iría distribuida a nuestros árboles, que en nuestro caso tenemos distribuido por cuatro sectores, o sea, cuatro electroválvulas. ¿Los sectores de cuántas hectáreas son aproximadamente cada uno? Aproximadamente cada sector nuestro sería unas 16 hectáreas, más o menos, a grosso modo porque hay algunas zonas, como en todo no regular, algunas zonas que la hectárea es más grande o es más pequeña, pero más o más o menos unas 16 hectáreas por sector. ¿Se está fertirrigando de manera permanente o se hace por fases? En nuestro caso estamos fertirrigando de manera permanente, así siempre fertirrigamos o regamos con el agua con unos parámetros idóneos para la planta y un alimento idóneo para ella. ¿Qué consejo darías a la persona que va a plantar pistachos con respecto a la importancia de la fertilización? En nuestro caso es el primer año que estamos tratando con este sistema y lo llevábamos estudiando muchos años atrás y todo, y nos decantamos por el sistema porque es un sistema que ayuda muchísimo a la planta. No es lo mismo regar solo con agua que regar con agua y alimento y el agua, en unos parámetros idóneos, para que ese alimento se absorba perfectamente por la planta. De acuerdo. O sea que sí que mi recomendación es instalar este tipo de sistema porque ayuda muchísimo más a la planta. Muchas gracias Pepe. A vosotros. Bueno, ya habéis escuchado a Pepe Labrador, os ha explicado cómo fertirrigamos, el acto de la fertirrigación es cuando tú fertilizas a través del río por goteo. La fertilización o la fertirrigación, según se mire, es súper importante. Es tan importante como la hidratación de la planta. Tenemos que llevar siempre la planta a su máximo potencial sin forzarla. Tenemos que recordarnos que es un ser vivo y tenemos que pensar que es una planta centenaria y que con esta planta no debemos de correr, sino simplemente debemos de extraer el óptimo en cada ciclo vegetativo. Espero que os haya gustado la exposición de Pepe. Daros las gracias por estar ahí. Os invito a que paséis a nuestro canal de YouTube, que os podáis registrar. Os invito a que paséis a nuestro blog, que os podáis también registrar o suscribir. Y os invito a que paséis a nuestra página de veropistacho.com, tanto en la parte pública como en la parte privada. Si no estáis registrados todavía no podéis acceder a la parte privada. Sabéis que para pasar a la parte privada necesitas unas claves o necesitáis unas claves de acceso y simplemente es registrarse. El sistema te manda las claves de acceso y una vez las tienes puedes acceder perfectamente. Gracias. Pasadlo pistacho, seguimos creciendo.